Hola, soy Cristina Malacay de Los Peces de Cristina de Barcelona y aquí estamos en la edición NAMM de 2019. Hola Cristina, cuéntanos un poquito de tu música y de proyectos que tienes ahorita. Bueno, pues tengo como un par de álbums que he hecho en solitario bajo el nombre de Los Peces de Cristina y bueno, con él saqué el último álbum que se llama Sky y con él he estado girando un poco, presentando por Europa y el año pasado hice como una gira por la costa oeste. Cuéntanos un poquito, sé que vienes de Barcelona, cuéntanos un poquito cómo ves el ambiente musical aquí, especialmente en Los Ángeles a comparación de donde tú vienes, en tu casa, en Barcelona. Bueno, pues es como una explosión de cultura que siempre pasan cosas, siempre hay gente interesante queriendo hacer cosas contigo tú también te puedes nutrir y enriquecer con muchos músicos, con mucha cultura que ves aquí. Así que realmente es un ambiente muy activo. Y cuéntanos un poquito de tu música, el estilo de música. ¿Cómo es la experiencia de tú como solista, Cristina Malacay y Los Peces de Cristina? Bueno, mi proyecto es un poco, yo hago lo que me nace en tal momento. Entonces, por ejemplo, en el River Disco sí que quería hacer algo muy orgánico, muy lo que me saliera más sonido cantautor, pongámosle, como más guitarra, sonido natural. Y el segundo sí que quise experimentar más con los teclados, con el sintetizador, con varios sonidos. Y bueno, toco un cork, por ejemplo, y ahí como que le troqueo todos los sonidos. Y tengo un poco más de electrónica de base, así que, poco, pd, electrónico, por decirlo de algún modo. ¿Y qué de nuevo para este de 2019? Bueno, para el 2019 estoy ya pensando, tengo algunos temas ahí en proceso. Y aparte sí que me encantaría hacer muchas colaboraciones con las que ya he empezado a hacer cosas y a producir con algunos productores. Así que, bueno, no sé, hay que ir combinando las colaboraciones y lo que tengo en solitario. ¿Dónde podemos encontrar más de tu música? Pues si la gente quiere estar un poco al día de lo que voy haciendo, sobre todo Instagram. Ahí sí que voy colgando incluso cosas aparte que hago. Y lo pueden buscar por Los Peces de Cristina. Y bueno, también tengo la web donde allí pueden encontrar todos mis discos, la bio, un poco todo, que es lospecesdecristina.com y ahí están todos los canales. Ah, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.